La idea es que tenga una diversidad... Es una de las celebraciones gastronómicas más esperadas de la región. Y es que el asado de chivo de Lonquimay cada año atrae a cientos de turistas quienes deleitan su paladar con distintas preparaciones que se realizan en esta celebración culinaria, la que además cuenta con artesanías y productos tradicionales de la cultura mapuche. Somos los pioneros de acá, que comenzamos en la plaza compartiendo unos asados, pero después vimos que era importante para el turismo porque aquí la comuna de Lonquimay, la gran mayoría de la gente campesina, mapuche, son crianceros de chivo. La plaza de ese tiempo no es lo lindo que tenemos ahora, es una plaza de tierra, la calle era de tierra, cada uno dentro, que entre cuatro personas, cinco, no sé, trajo un chivo, trajo su pancho, trajimos unos platos, no era fin de cobrar, regalábamos a las personas que eran extrañas a nosotros, o sea, extrañas de afuera. Fueron dos días en que la gastronomía típica se tomó el acceso a Lonquimay con 200 stands, que permitieron que los más de 15.000 asistentes fueran parte de los distintos asados y propuestas culinarias a base del caprino. Esto se ha convertido en una tradición, y ahora, desde el año pasado, esperamos que se convierta en una fiesta de connotación nacional y que sea uno de los panoramas del verano. Celebración intercultural, que también fue destacada por los beneficios que significa esta tradición, la que otorga un incremento económico a las familias de la comuna, quienes comercializan sus chivos al público. En el marco de la celebración de este evento, nos informan que hay una tasa de ocupación del 100% en los días previos al evento, y durante su realización, y que estaría contribuyendo también a mejorar la tasa de ocupación en destinos como Manal Cahuayo, que está muy cerca, y Cura Cautín, que tiene una oferta turística también y de alojamiento bastante importante. Décima sexta versión del asado de chivo de Lonquimay, que nació a través de un encuentro entre los mismos vecinos en la plaza de la comuna, una instancia que ha permitido potenciar el turismo y permitir el desarrollo de las familias de la zona cordillerana de la Araucanía.